Mamá Ay mamá Yo quiero ser sol Ay mamá Yo quiero ser más Ay mamá Yo quiero ser tierra nada más Ay mamá Yo quiero ser luz Ay mamá Estrella a jugar Ay mamá Yo quiero ser viento y volar Llegué Al círculo polar Una noche especial Y bajo mil estrellas Vi la aurora boreal Allí me convertí En polvo estelar Bajo la luna llena Y empezamos a bailar Ay mamá Yo quiero ser sol Ay mamá Yo quiero ser más Ay mamá Yo quiero ser tierra nada más Ay mamá Yo quiero ser luz Ay mamá Estrella a jugar Ay mamá Yo quiero ser viento y volar Y si fuera cierto Y no lo soñé Viajar con el viento Y ser niño a la vez Y ser niño a la vez ¡Vámonos! Ay mamá 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 Ay mamá